Bien, jóvenes, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase número 2, que corresponde al segundo trimestre, nuestra clase de Historia. Vamos a trabajar Wari, el Imperio Wari, y el segundo desarrollo regional, chicos. Bien, vamos a seguir profundizando los temas. Recuerda que las historias van a ser puntuales para que usted, digamos, investigue con mayor fortaleza. ¿Ya? Listo, vamos entonces a trabajar nuestro tema de Wari y el segundo desarrollo regional. Bien, ahí tenemos una figura de Wari, Wari está ubicado en el departamento de Ayacucho, chicos. ¿Qué tiene que ver Wari? ¿Qué nos observó esta imagen? Wari, según Luis Guillermo Lumbreras, va a ser considerada, pues, el segundo imperio, ¿no? La segunda sistematización andina. ¿Qué nos ha dejado Wari? ¿Por qué tocar Wari? ¿Y por qué se diferencia imperio de desarrollo? Imperio, ¿por qué? Porque coloniza, porque sistematiza a nivel político, cultural, social, ¿no? Y en Wari, jóvenes, va a empezar el tema del urbanismo. En esta imagen ponemos a observar, por ejemplo, un camino. Wari se caracterizó por el desarrollo de caminos, los llamados Kapaknyan, que lo van a llamar los cintas, ¿no? Para conocer un poco del desarrollo andino, estudiante de cuarto y quinto año, tiene que usted conocer la periodización de nuestra cultura andina. Y la periodización la hemos estudiado de la siguiente forma, mira, a ver. Formativo, andino o conocido como horizonte temprano. ¿Quién inicia? Chavín de Huántar, ¿verdad? Chavín de Huántar, ¿no recuerdo? Esto se llama el primer horizonte, lo llaman algunos, lumbrera, bueno, lo llamas. A la caída de esta cultura, Chavín, surge el primer desarrollo regional. Ya te he explicado muchas veces que se diferencia un desarrollo regional de un horizonte. Desarrollo se desarrolla en su misma zona, pero sí genera aportes grandes, ¿no? En el primer desarrollo regional, John Rowe también lo llama intermedio temprano. ¿Qué tenemos? ¿Qué culturas? Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Paracas. Primer desarrollo regional. Quien sistematiza todo esto, joven, es el segundo imperio o horizonte medio, que lo llamó lumbreras. Gran fusionador. Guari. Y luego de la caída de este imperio, Guari surgen desarrollos regionales más avanzados que el primero. Estamos hablando del segundo. También conocido como intermedio tardío. En esta oportunidad, en el libro, vamos a hablar de dos culturas del segundo desarrollo, solo de Chimú y de Chincha. Correspondería hablar de Huanca, Chanca, Seymara, Pachacama, pero eso lo vamos a ver más cerca. Como último, tercer imperio, ahí tenemos, mira, intermedio tardío del Tahuantinsuyo, ¿no? Mira, ahí están los tres grandes imperios, Chavín, Guari y Tahuantinsuyo. Profesor, ¿por qué no hubo el tercer desarrollo? Ya sabes tú que en 1532 llegan los españoles y nuestra estructura andina cambia, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, esta periodización es muy importante que lo tenga en cuenta porque aquí conoce el proceso de desarrollo andino. Bien, Guari, ya lo hemos dicho, se va a ubicar en el departamento de Acucho, en la ciudad de Huanda específicamente, ¿no? A 25 kilómetros de Huamanga, ¿no? En la zona de Huanda. Aquí lo van a conocer como el imperio centralizador y qué mejor planificó el urbanismo. ¿Qué tiene que ver el urbanismo? ¿Por qué es importante el urbanismo? ¿Sabes por qué es importante? Porque por los medios de los caminos que van a desarrollar los hombres de Guari, el Perú va a generar mayor desarrollo, lo llamados conexión de carreteras, ¿no? Profesor, ¿y por qué los Guari desarrollaron los caminos? No lo desarrollaron así por así, lo desarrollaron porque, mira, voy a explicar mediante este mapa. Guari se ubica aquí, ¿ya? Y Guari dominó, acá bien que lo pongo, llegó hasta el norte, hasta la libertad de Cajamarca. ¿Qué quiere decir de aquí llegó hasta toda esta zona dominó? Mira, todo esto, todo, 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 todo. Y por el sur, Ica y Cusco, por acá. Por acá. Ica, Lima, Ica, Cusco por acá. Todo esto dominó. Donde ven los puntitos rojos, todo esto dominó. Ya. Entonces, en ese dominio, jóvenes, los Guari generaron caminos, ¿para qué? Todos los caminos debían conducir acá y a Cucho. Todos. Un camino de aquí, a Cusco, de aquí hasta la libertad. O sea, una serie de caminos. El objetivo era, los Guari se habían generado un gran ejército, mediante las levas, reclutamiento obligatorio. Y ellos tenían un pueblo que se sublevaba, pueblo que inmediatamente, por los caminos del ejército que estaba aquí, inmediatamente iba y, pues, sofocaba la rebelión, ¿no? Entonces, esa es la forma por la cual se generó el desarrollo. Hay dos aspectos importantes. El urbanismo y las llamadas cabeceras de región. ¿Qué eran las cabeceras de región? Era, en cada pueblo invadido se le colocaba a un líder para que dirija la zona invadida. Muy bien. Tenemos, es importante saber cuál es el origen de la cultura Guari. Guari va a tener su origen gracias a la fusión de tres culturas. La cultura Tiahuanaco, la cultura Nazca y la cultura Huarpa. Esta última cultura es la que se ubicó en Ayacucho. La fusión, la sistematización de los tres reinos va a dar a conocer a Guari. La cultura Huarpa es la que, digamos, va a someter a toda esta y va a fusionarse y va a impulsar el imperio Guari. El descubridor es el, aún lo tenemos vivo, el señor arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras. También él es el creador de la teoría hologenista, ¿no? Lo que es la alta cultura. Acá tenemos. Entonces, Guari va a generar el tema del urbanismo, que ya lo expliqué. Y el otro aspecto importante, urbanismo son los caminos, y el otro aspecto importante son las llamadas cabeceras de región, ¿no? Las llamadas cabeceras de región, ¿no? Vamos a tener en cada pueblo invadido, pues, vamos a tener Guari, Ayacucho, Guayvilca, Junín, Guilcahuayín, Ancash, Guiracocha, Pampa, La Libertad, Pachacamac, Lima, Piquillac, Tacuzco, Cajamarca, Lima, Marca, Huamachuco, La Libertad, Otuzco, Cajamarca, Cerro Baúl, Moquegua, Atarco, In, Iquilacu, Ica, y Coscopa, Arequipa. ¿Qué quiere decir esta palabra? Son en quecho, pues, ¿no? Lo que se refiere son los pueblos invadidos. Profesor, ¿y en Lima hubo dos? Sí, hubo dos centros. Porque en Lima hubo mayor rebelión. Una zona en la zona de Pachacamac acá, al sur de Lima, ¿no? Y la otra en Cajamarquilla, ¿no? Estas son las llamadas cabeceras de región, ¿ya? Cabeceras de región. Le estoy colocando en qué departamento para que ustedes se ubiquen, ¿no? ¿Cuáles son los departamentos? Guari, en cerámica, pues, tuvo la influencia de tres culturas, ¿no? Especialmente de los Nazcas, en su influencia policroma, ¿ya? De Aguanaco vamos a ver, pues, su inspiración en el dios de los Visco, en el dios Visco, ¿no? Ese dios de las varas lo va a tener también Teaguanaco, pero lo va a asimilar, pues, Guano, ¿no? Ahí tenemos, mira, el dios de la vara que lo encuentras en la portada del sol, ¿no? Y los Guari lo van a denominar el dios Guiracocha, ¿no? El templo de Pachacamac fue un centro religioso importante acá en Lima, ¿no? Que hasta hoy hemos visitado también como nosotros al santuario de Pachacamac, pues, el oráculo más importante de la costa peruana, ¿no? Pasamos al segundo desarrollo regional. Luego de la caída de este imperio, surge el desarrollo regional, ¿no? Acá vamos a ver el surgimiento de reinos y confederaciones, ¿no? Hay que entender que Ruk Chadi, Ruk Chadi, jóvenes, arqueóloga que planteó que Caral, pues, es la civilización andina, más antigua de América. Ruk Chadi iba a plantear que la cultura Guari no fue un imperio, ¿no? Sino fue una confederación de estado, lo llamaban. ¿Por qué iba a determinar la confederación de estado? Por lo que, digamos, se había fusionado con Nazca, Tiahuanaco, por eso que ella, Ruk Chadi, plantea eso. Pero Lumbreras, en su libro, el desarrollo andino, sustenta de que Guari es un imperio, ¿no? Y está, digamos, está argumentado correctamente, ¿no? Luego de la caída de Guari, vamos con esto, se desarrolla el segundo desarrollo regional, que vamos a tener el mayor avance en agricultura. Mira, ve, los llamados andenes que los incas ya van a desarrollar, ¿no? También con las edades de la caída de Guari hasta la llegada del imperio inca, ¿no? El perfeccionamiento del arte de la guerra. Usted habrá leído, pues, el libro, o si no lo ha leído, puede leerlo. El libro de Tzu, de Suntú, ¿no? El arte de la guerra. Entonces, se perfeccionó las guerras y el segundo desarrollo regional. Vamos a encontrar también desarrollo, mira, de agricultura, el dios, Huiracocha, ¿no? Acá tenemos el dios Visco, el dios de las varas, ¿no? Todo eso. Vamos entonces a conocer, según el material, las dos culturas más importantes. Vamos a ver a Chimú, ¿no? Chimú, ¿no? Valle del río Moche, descubierto por Max Ulle. En lo que viene a ser Chimú, vamos a tener su capital más importante, ¿no? La ciudad de barro más grande de América, ¿no? La ciudad, la ciudadela de Chanchan, ¿no? La ciudadela de Chanchan. Tuvo un estado teocrático militar, ¿no? E imperial, ¿no? Eso lo vamos a ver en este momento, ¿no? Aquí tenemos a su gobernante, el Siekich, el Aleksh, los Filson, los guerreros, estos son la clase dominante, los Pichilka comerciantes. Su último gobernante fue Michankamán, ¿no? Lo que viene a ser Chimú. Y su origen mítico lo vamos a tener de que vino desde el mar un fundador llamado Takainamo, ¿no? En Mangomarca tenemos una avenida Takainamo, ¿no? Y, digamos, corresponde, pues, a la cultura Chimú. Bueno, ¿qué vamos a rescatar en la economía de los Chimú? Vamos a rescatar, pues, esto de acá, lo que hoy es vigente, lo llamamos caballito de Totora, ¿no? En el desarrollo de la pesca, la agricultura, ¿no? Y en la orfebrería, pues, fueron, usaron, pues, una técnica de laminado impresionante para hacer, digamos, lo que llamamos trabajo en metal. Esto también ha aprendido, pues, por los hombres de lo que es Mochica, ¿no? Pero ellos van a desarrollar más el tema, pues, del miligrado de la fundición, ¿no? Y finalmente, pues, como emblemático tenemos el cuchillo ceremonial Tum, ¿no? El Tum. Con el reino Chincha, que se ubicó en Ica, también descubierto por Max Ulle, los Chincha, igual que los Chimú, van a tener, pues, su capital, ¿no? Su capital de los Chincha va a ser Tambo de Mora, ¿no? Los Chinchas, ¿por qué? ¿Por qué es importante estudiar los Chinchas? Por su comercio, ¿no? Estudicaron el comercio, hicieron la triangulación comercial más importante de este tiempo, ¿no? De cómo llegaron a la triangulación comercial. Partían de Ica hasta el Ecuador y el Ecuador a Puno, ¿no? De Ica al Ecuador, iban a través de Balsa y de Ica hacia la zona de Puno, donde estaban los Aymaras, iban, pues, caminando o con, este, auquénidos, ¿no? ¿De qué comerciaban? Comerciaban, pues, pescado salado, ¿no? Desde el mar que sacaban y los, la zona del Ecuador, de la cultura Valdivia, pues, comerciaban el Muyu, el Muyu, perdón, comerciaban las chaquiras, etcétera, etcétera, ¿no? Importante también vamos a mantener en su arquitectura, ya hemos dicho, de la sentinela de Tambo de Mora, pero mira, esto es lo que vamos a rescatar en, digamos, en los, aparte de su comercio, la silografía, mira, dominaron la talla en madera, mira, ¿qué se talló ahí? Y los remos, vigas funerarias, ¿no? Acá teníamos, mira, silografía hicieron. En su religión, pues, tuvieron el Urpi Huachai, ¿no? Y los pescados, que eran adoración de este reino Chimú, ¿no? Bien, va a ser importante que sigan fortaleciendo este tema, la tarea va a ser que desarrolles el nivel básico e intermedio, e intermedio, ¿no? Nivel básico e intermedio. Vamos a trabajar con el material que corresponde al tema de hoy, y ahí tenemos a Huachai, ¿no? La pregunta uno está muy sencilla del nivel básico, por ejemplo, mira, Huari fue una síntesis de las siguientes culturas, la respuesta está muy concreta. Voy a trabajar el nivel avanzado. El nivel avanzado dice, para el arqueólogo Rukh Chadi, Huari no fue un imperio, sino una confederación de estados con vínculos comerciales entre sí. Pregunta diez, el Muyu o Spondilus fue un importante producto de conversación para los chinchas traídos ¿de dónde? Desde el Ecuador, pues, ¿no? Desde la costa ecuatoriana. Pregunta diez, la próxima semana vamos a trabajar orígenes del capitalismo y en las asesorías que corresponde al día de mañana voy a desarrollar, pues, algunas preguntas del nivel básico y del intermedio. Espero, digamos, seguir fortaleciendo sus conocimientos. Nos vemos. Gracias.